Centro Paradeportivo Sin Límites presenta Depor Sin Límites el primer programa paradeportivo del Perú con noticias, entrevistas, entrenamientos, fisioterapia y más enfocada al mundo paradeportivo Muy buenos días a todos nuestros seguidores, oyentes de este subprograma Depor Sin Límites el primer programa paradeportivo del Perú a través de Red de Comunicación Regional la red que comunica a Juni al Perú hoy día un nuevo programa con mucha información el día de hoy, importante de la coyuntura también vamos a conversar bastante extendido en el transcurso del programa la semana pasada también tuvimos una entrevista muy importante con un representante del básquet de encías de ruedas todas las actividades que se vienen realizando los talleres que también siguen en Santiago de Surco Buenos días José Luis buenos días amables oyentes, televidentes de Depor Sin Límites una edición más de nuestro programa que se inicia el año del dragón el año chino empieza el día de hoy el año chino un año donde los los chinos pues este dragón es el único animal imaginario del oroco oroco bochino asociado con la prosperidad y el éxito este se inicia el año del dragón quizás actividades van a haber en Capón en la calle Capón bueno en el mundo ni hablar en China ni qué decir pero es un año según los chinos de la prosperidad y la abundancia o sea el dragón para los chinos y los que han nacido bajo el signo del dragón hoy tienen bastante prosperidad es su año como se dice y entonces ellos lo celebran a partir del día de hoy que empieza este año nuevo chino y también estas altas temperaturas están causando muchísimos golpes de calor golpes de calor personas que están descompensadas y la verdad esta semana estas dos últimas semanas y específicamente este fin de semana jueves, viernes, sábado, domingo el Cenami ha pronosticado temperaturas por encima de los 30 grados especialistas también del Cenami y de otras instituciones técnicas científicas han manifestado que Lima capital Lima Metropolitana ha tenido temperaturas inclusive más altas que Loreto o sea imagínate sensaciones térmicas hemos llegado en Lima Norte hasta 35 grados centígrados la verdad este este verano está está golpeando muy fuerte el calor para la ciudad de Lima que no está acostumbrada a tan altas temperaturas a pasar los 30 grados ¿no? y no solamente eso José Luis sino que esta ola de calor esta ola que es a nivel nacional y también si uno no se cuida las enfermedades proliferan hay cantidad de enfermedades epidemias que se vienen dando por ejemplo el Ministerio de Salud señala que ya tenemos un 25% de aumento de dengue el dengue dengue justamente que es lo referente a el zancudo que con los recipientes que se ponen y no se cuidan no se tapan ¿no? las larvas ahí van formándose y se van este vector va contagiando a la población esto está sucediendo en toda la costa norte del país incluyendo Lima incluyendo Lima entonces tenemos un problema ya de enfermedad por el calor por efecto del calor del dengue tenemos otras enfermedades como la del sarampión el sarampión también está en aumento aquí en Lima en Lima y en provincias también entonces la este el Ministerio de Salud está señalando también que se vacunen contra el sarampión ni que decir el COVID que también está aumentando los casos de COVID ¿no? también se está hablando de que se vacunen hay vacunas verdaderamente para que las personas puedan protegerse pero lo importante que tú señalabas en cuanto a esto de la ola del calor que las autoridades deben de prever esta situación porque no es que la ola de calor está dándose y este bueno cada uno se protege como sea se busca pues este una sombrilla no son disposiciones que deben de emanar deben de partir del Ministerio de Salud qué hacer frente a esta ola de calor que se está dando no solamente como cosas como cosas de ponerse las sombras sino también este usar bloqueadores usar toda una serie de cosas de protección y teniendo en cuenta también el factor fundamental que es el agua en Arequipa en Arequipa ya hemos tenido esta situación que Arequipa ha estado desabastecido de agua no y en Arequipa también la temperatura es bastante elevada no y este recién el día de ayer han podido solucionar el problema de agua nos hemos puesto a pensar nosotros acá en Lima qué pasaría y no no es descabellado lo que estamos diciendo qué sucedería si es que aumentan las lluvias en el centro del país como ocurre en esta temporada y los huaicos por efecto de los huaicos no el río Rimac se llena de barros con todas las palizadas con todo lo que trae y entonces esa agua que va para este ser potabilizada no puede utilizarse entonces Lima también se quedaría sin este líquido elemento entonces qué hacer frente a eso o sea no estamos haciendo lo debido en cuanto a este tipo de problemas que ya lo tenemos no es que lo vamos a tener ya lo tenemos encima y que no estamos haciendo yo creo lo suficiente como autoridades que competen orientar y trabajar en este sentido para proteger a la población efectivamente y de acá desde Deportes Límites recomendamos a toda la población en general a usar bloqueadores para protegerse de los rayos ultravioletas del sol usar este gorros también este mantenerse hidratado permanentemente no no estar este expuestos mucho tiempo al sol directamente a lo que obviamente porque es temporada temporada de verano las personas que van que van a la playa hay una serie de recomendaciones también para los animales para las mascotas no sacarlos en horarios donde las temperaturas están altísimas las noches también las temperaturas están se mantienen elevadas lo manifesté Senami ha dicho en sus pronósticos que este fin de semana va a estar muy muy caliente y obviamente a tomar las medidas que deben ser para evitar y lo mencionas el extremado las extremadas altas temperaturas traen como consecuencia otro tipo de peligros y enfermedades como es el dengue que en Lima históricamente nunca se ha visto tantos casos de dengue en Lima y a lo largo del país normalmente se vive en el norte y en Loreto la comida se malogra muy rápidamente hay que tener bastante cuidado en los restaurantes ¿por qué? porque muchos restaurantes no tienen los cuidados adecuados para el manejo de los alimentos es ahí porque también veo muchos casos en el tema de salud también en el tema de emergencias y casos que por alimentación que ya se pasó las verduras o se pasó se avinara muy rápido las comidas vienen los problemas estomacales ¿no? entonces vienen las diarreas etcétera etcétera entonces a consecuencia del extremado calor vienen otras enfermedades o peligros que pueden causar perjuicio obviamente a la salud y bueno vamos a empezar con las noticias y antes de empezar las noticias José Luis a esta ola de calor de lo que está señalando de lo que estamos señalando para nuestros oyentes de por sin límites a esta ola de calor hay otra ola que ya desde varios programas también casi en solitario venimos nosotros señalando que es la ola delincuencial la ola delincuencial que existe en nuestro país que ya no se puede tapar como dice el sol con un dedo ¿no? y que arrasa todo el país una ola delincuencial y de crímenes que se dan en todo el país lo último que acabo de leer es lo que ha sucedido en Surco un asalto que se ha dado pero no solo en Surco en Miraflores en todos los distritos de Lima ¿no? hay desde robos hasta muertes y muertes no de una persona de dos de tres personas y nadie hace nada absolutamente o sea ya estamos pensando creyendo que es normal que mueran tres cuatro cinco personas diariamente pues en Lima ¿no? en la capital ¿no? ¿qué está sucediendo en nuestro país? ¿qué está sucediendo con nuestras autoridades? ¿no tenemos un ministro del interior? parece que no hay ministro del interior parece que no hay autoridades ¿de qué vale? de que un parlamentario presente un proyecto de ley como estoy viendo ahora que por esta situación que se está dando de los robos de los delincuentes de los asaltos del sicariato de todo esto ha presentado como solución un proyecto de ley para hacer más cárceles en el país esa es su solución de ese parlamentario y el presidente del congreso de la república la solución del presidente de la república es irse a pasear a a la isla del frontón a San Lorenzo ¿no? irse a pasear y decir acá está la solución hay que reabrir el frontón eso que tiene que ver con cosas reales ya que están sucediendo y que ya lo tenemos encima y que todos los días hay muertos heridos este asaltos los noticieros sus noticieros los noticieros abren con con muertos este con asaltos a nivel de todo el país entonces yo creo que aquí si no nos unimos o sea empezando la comunidad la comunidad ya en algunos en unos lugares he visto por ejemplo San Juan de Luigancho hay un hay un lugar donde la la población ya se organizó ha comprado sus propias cámaras ha puesto sus propias barreras ha ha puesto todo un sistema de alarma para protegerse ellos mismos ¿no? y conjuntamente con el alcance están coordinando porque esto ya no va para más esto ya no va para más José Luis o sea si la comunidad y si tú no te defiendes si tú no defiendes tu casa y si estás esperando que vengan a apoyarte y no consigues lo que tienen que hacer es organizarte o sea eso se está haciendo y bien bienvenido lo que está haciendo San Juan de Luigancho en Surco también creo que hay una experiencia grande que tú lo puedes señalar en cómo como la comuna conjuntamente con el municipio están trabajando pero eso no solamente puede ser trabajo de la comunidad con el municipio sino también tiene que ser con el gobierno central con la policía nacional con la policía nacional que participe y donde también debe estar comprometida totalmente la fiscalía y el poder judicial porque no es posible que esto no se pueda parar si se puede parar o sea la gente está hablando que la solución es Bukele que venga Bukele a solucionar el problema de la delincuencia que venga a solucionar el problema del sicariato que venga a solucionar todos estos problemas que los peruanos somos incapaces de solucionar un problema que tenemos al frente que lo tenemos día a día yo creo que ahí nos está faltando iniciativa y llamamos a las autoridades y al ministro del interior si no es capaz de ponerse al frente de esta campaña contra la inseguridad ciudadana que es un paso al costado que es un paso al costado no queremos personas así no queremos personas que que estén de adorno nosotros queremos un ministro del interior que verdaderamente trabaje que se le vea trabajar ahí que se ponga al frente en la lucha contra la delincuencia contra los criminales contra el narcotráfico ahí lo queremos ver no sabemos donde está escondido si esa es nuestra cruda realidad que esperemos que pueda solucionarse lo más pronto posible bueno vamos con con las noticias Asunción y Lima ya son candidatas oficiales para postularse como los organizadores de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2027 finalizado el primer proceso de postulación de ciudades candidatas para los Juegos Panamericanos 2027 abierto por Pan and Sport dos ciudades sudamericanas cumplieron con todos los requisitos y oficializaron su interés de albergar la máxima cita multideportiva del continente se trata de Lima Perú y Asunción del Paraguay que antes del 31 de enero hicieron entrega oficial de todos los requerimientos solicitados por Pan and Sport para entrar en carrera para ser ciudad y país sede entre ellos cartas firmadas por la máxima autoridad de gobierno de la región y de la ciudad solicitante de cada país y una carta de intención del parte del Comité Olímpico Nacional aprobando la candidatura estamos muy contentos con la postulación de estas dos grandes ciudades de nuestro continente ambas cumplieron en el plazo estipulado con los requisitos solicitados en este proceso y en marzo la Asamblea General tendrá la oportunidad de votar por aquella que considere mejor para albergar las vigésimas los vigésimos juegos panamericanos de la historia señaló el presidente de Panamá Sport Neven Illich para determinar la próxima ciudad sede el Comité Ejecutivo de Panam Sport ha organizado una asamblea general extraordinaria a realizarse el próximo 12 de marzo de manera virtual durante la asamblea cada una de las ciudades candidatas deberá hacer una presentación de 40 minutos para luego proceder a la votación de los países miembros y así elegir a la próxima ciudad que albergará el evento deportivo más importante del continente el 2027 hay bastantes opciones que Lima nuevamente se hace por lo que ya hemos dicho anteriormente en programas anteriores tenemos toda la infraestructura en óptimas condiciones hace poco han cambiado al presidente al director ejecutivo delegado el gobierno lo ha cambiado seguramente con miras a que puedan pueda la asamblea general de los países de comités olímpicos puedan elegir la próxima sede hay bastantes opciones en verdad estoy bastante pequeño creo que la experiencia de Lima 2019 que fue muy bueno y reconocido a nivel internacional hace que estemos en buen pie para que nos otorguen y podamos ser nosotros el 2027 sede de los panamericanos y para panamericanos efectivamente y una noticia importante conozca cómo usar la licencia para asistencia médica de hijos con discapacidad esto siempre normalmente nos consultan nos preguntan una de las licencias a los trabajadores que existen en el Perú es aquella que es otorgada con goce de haber por el empleador al padre madre tutor tutora o apoyo de una persona con discapacidad que requiere asistencia médica o terapia de rehabilitación hasta por 56 horas consecutivas o alternadas anualmente de hecho en caso de que se requieran horas adicionales las licencias se compensan con horas extraordinarias de labores previo acuerdo con el empleador en gestión se explica todo lo que se debería saber sobre esta licencia un último boletín del ministerio de trabajo explica que hay tres puntos claves a considerar a la hora de tramitar la licencia mencionada por ejemplo el trabajador o trabajadora debe presentar a su empleador una solicitud en la que se indiquen los motivos los días y las horas en que se debe hacer uso de las horas de licencia la solicitud la solicitud debe ser presentada con una anticipación de siete días naturales al inicio de las terapias de rehabilitación o asistencia médica adjuntando la cita médica y adicionalmente atendiendo a la condición de la persona con discapacidad debe presentarse alguna documentación estos son básicamente la partida de nacimiento o el documento nacional de identidad el DNI certificado de discapacidad o la resolución expedida por el consejo nacional para la integración de las personas con discapacidad con ADIS en este caso se requiere horas adicionales su otorgamiento y compensación mediante horas extraordinarias de labores se sujeta el acuerdo entre las partes por decisión del empleador convenio colectivo o cualquier otra fuente podrá preverse un plazo de anticipación menor a los 7 días naturales asimismo el artículo número 4 de la ley 30.119 que concede el derecho de licencia al trabajador de la actividad pública y privada para la asistencia médica y la terapia de rehabilitación de personas con discapacidad refiere que la licencia es de carácter irrenunciable asimismo los beneficios obtenidos por los trabajadores y trabajadoras sobre esta materia por decisión unilateral del empleador o por convenio colectivo se mantienen vigentes en cuanto sean más favorables a estos el boletín del ministerio de trabajo y promoción del empleo detalla que el uso indebido de la licencia es una falta disciplinaria de carácter grave que constituye incumplimiento de las obligaciones de trabajo esto supone el quebrantamiento de la buena fe laboral considerada en el artículo 25 del texto único ordenado de la ley de productividad y competitividad laboral llegando a ser sancionado incluso con el despido del trabajador bueno y vamos a conocer sobre la paranatación el origen de la natación como deporte se remonta al antiguo egipto y a la grecia clásica y ahora es una de las disciplinas más fuertes y populares en todo el mundo en la natación paralímpica se practican cuatro estilos libre braza espalda y mariposa además los cuatro se combinan en la prueba de estilos ya sea individual o de relevos todas las carreras se disputan en una piscina de 50 metros y los deportistas pueden salir desde tres posiciones de pie sobre el podio sentados en el podio y o directamente dentro del agua en este deporte los nadadores se clasifican en función de cómo afecta su discapacidad a la hora de practicar cada estilo las clases S1 a S10 engloban a aquellos que tienen discapacidad física o parálisis cerebral siendo lo de la S1 lo más afectado y lo de la S10 lo más leve además la clase S11 se reserva para los nadadores ciegos la S12 y S13 para los que tienen discapacidad visual y la S14 para la discapacidad intelectual vamos a ver un video sobre este deporte de la paranatación a cargo del comité paraolímpico de España hola a todos mi nombre es María Delgado soy nadadora con discapacidad visual y voy a aprovechar ya que estoy aquí entrenando para explicaros lo que es mi deporte la natación paralímpica no hay grandes diferencias entre nuestra disciplina y la olímpica tenemos también los cuatro estilos es decir libre espalda mariposa y braza hola buenos días mi nombre es Carlos Martínez y soy nadador paralímpico venía a contaros que nuestras pruebas son muy parecidas a las de los olímpicos simplemente con un matiz que depende de nuestras clases las pruebas son de más distancia o de menos distancia también son las mismas piscinas de 25 o 50 metros aunque en los juegos siempre se compiten estas últimas la diferencia principal radica naturalmente en las distintas clases o categorías que se divide la competición en la natación paralímpica en las categorías S1 a S10 compiten los nadadores con discapacidad física o parálisis cerebral las clases S11 a S13 se reservan para los deportistas ciegos o con discapacidad visual y la S14 para los deportistas con discapacidad intelectual los números inferiores corresponden a los más afectados y los más altos a los que presentan una discapacidad más leve en función de nuestra discapacidad los nadadores podemos salir desde tres posiciones desde encima del pollete sentados en él o desde dentro del agua yo en mi caso salgo de arriba también los deportistas ciegos o con discapacidad visual tenemos un reglamento ligeramente adaptado el cual nos permite una señal táctil al llegar a la pared tanto para las llegadas como para los volteos a través de un palo acorchado en la punta con el cual nos avisan para evitar que corramos peligro o posibles accidentes te voy a contar un dato la natación es uno de los deportes paralímpicos más antiguos de todos está en el programa de los juegos desde Roma 1960 desde entonces hemos conseguido cientos de medallas y hemos sido y somos una potencia mundial y le aseguramos que seguiremos siéndolo bueno Carlos nadamos un poco venga vamos a entrenar siempre es importante ver este tipo de videos informativos que nos permiten tener un panorama más amplio de cómo se desarrollan las disciplinas para deportivas para personas con discapacidad y la inclusión para todos para todas las discapacidades tanto físicas paralisis cerebral visuales o hasta intelectuales como lo hemos podido apreciar y bueno vamos a a la siguiente noticia el el año escolar ya está muy próximo a venir los colegios privados o particulares muchos empiezan la última semana de febrero ya estamos a un par de semanas desde que inician las clases y seguramente el año escolar de los colegios del estado empezarán las primeras semanas de marzo y estudiantes con discapacidad y las obligaciones de los colegios para asegurar una educación exclusiva inclusiva perdón todos los años siempre recalcamos estas noticias cada vez faltan menos para el inicio de las clases del año escolar 2024 a nivel nacional de acuerdo a la información del ministerio de educación INEDU los estudiantes retornarán a las clases el próximo lunes 11 de marzo ante el inminente regreso a los órdenes de clase es importante que los padres madres y apoderados conozcan las obligaciones que deben cumplir las instituciones educativas particulares entre ellas destacan las vacantes destinadas para aquellos estudiantes con discapacidad leve o moderada de acuerdo a lo estipulado por el instituto nacional de defensa de la competencia y de la protección de la propiedad intelectual INDECOPI se debe garantizar una educación inclusiva a los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad por tal motivo la mencionada entidad precisa que los colegios privados deben reservar como mínimo dos vacantes por cada aula para estudiantes con discapacidad según resaltó INDECOPI todo trato debe ser en igualdad de condiciones que reciben los demás alumnos asimismo el organismo publicó el autónomo especializado en la defensa y protección del consumidor alertó a los padres madres y apoderados a no dejarse sorprender ya que se encuentran totalmente prohibido el pago de cuotas o montos por adaptabilidad o asexibilidad para personas con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad INDECOPI sostuvo que es obligación de los colegios entregar el boletín informativo sobre las normas y principios de sana convivencia y disciplina al inicio del año escolar además es necesario contar con al menos uno o más profesionales en psicología que estén debidamente titulados y colegiados asimismo se debe tener implementado un libro de registro de incidencias para documentar las situaciones de violencia entre estudiantes o de personal de la institución educativa hacia los niños y adolescentes es importante resaltar que ante un caso de violencia escolar la institución educativa debe tomar las medidas de asistencia y protecciones inmediatas de acuerdo a los protocolos establecidos por el Ministerio de Educación y reportar la incidencia en la página web www.cicb.p Otras obligaciones de los colegios privados condiciones de servicio a través de su campaña de vuelta al cole Indecopy hizo un hincapié en que se debe informar sobre el servicio educativo que se brinda con una anticipación no menor a los 30 días calendarios a la fecha en que se inicia el proceso de matrícula entre la información que los colegios deben brindar se encuentra monto y fecha de pago de la matrícula monto y número de fecha de pago de las pensiones monto y fecha de pago de la cuota de ingresos posibles incremento de pensión e información histórica del monto de pensiones matrícula y cuota de ingresos de los últimos cinco años si el colegio retiene certificados de estudios por la falta de pago de pensiones el plan curricular de cada año lectivo sistema de evaluación y control de asistencia número máximo de estudiantes por aula servicio de apoyo para los estudiantes entre otros se lee en el portal de la web del INDECOPI cobros permitidos las instituciones educativas particulares solo deben cobrar por conceptos de cuotas de ingresos se paga una sola vez a estudiantes nuevos y puede ser devuelto si el alumno se retire del colegio matrícula se cobra una vez al inicio del año escolar y no debe ser mayor al monto de la pensión mensual y pensión que se cobra mensualmente y luego culminado el mes de enseñanza claro está que muchas veces no se cumplen estas disposiciones del Ministerio de Educación sin embargo está escrito está normado pero muchas veces por temor a que se tome represalias contra los menores contra los estudiantes no se denuncia y son casos muy aislados los que llegan a denunciarse en algún momento pero vamos a ver un video sobre la educación e inclusión por las Naciones Unidas que nos muestra ciertas recomendaciones para una educación inclusiva vamos a verlo todos somos diferentes todos somos diferentes el informe de seguimiento de la educación en el mundo 2020 sobre inclusión y educación opina que la educación es mejor cuando acoge la diversidad los alumnos no deben adaptarse al sistema es el sistema educativo quien debe adaptarse a sus necesidades cuando no se sienten bienvenidos en la escuela es más difícil que aprendan así todos pierden pero los países ricos y pobres a menudo aíslan a ciertos niños niños con discapacidades desplazados que hablan otro idioma o que son pobres y desfavorecidos el diseño de las escuelas puede favorecer a ciertos alumnos al igual que muchas leyes y políticas a menudo los maestros no están preparados para atender las necesidades diversas de los alumnos puede que los niños no se reconozcan en los libros de texto algunos ni se ven representados en ellos el mensaje que reciben es que no pertenecen a veces los exámenes tienen una visión limitada de la educación y por ello algunos abandonan la educación antes de lo debido estos son problemas complejos pero creer en el derecho a la educación es creer en la inclusión se aprende a diferentes velocidades y con diferentes necesidades los niños necesitan currículos flexibles creativos y relevantes la preparación docente importa los maestros necesitan herramientas y formación para lograr la reforma que queremos los recursos que sabemos ayudan a los estudiantes que son marginados educadores apoyo personal y equipo deben compartirse para que todos se beneficien con mejores datos sobre los que son dejados atrás podemos llegar a ellos las desventajas a menudo se acumulan no podemos abordar la inclusión grupo por grupo se necesitan fondos para reparar las desventajas deben ser equitativos y centrarse en las necesidades específicas debemos trabajar juntos entre ministerios de gobierno de las autoridades centrales a las locales con la sociedad civil apoyando los gobiernos y las escuelas abriendo sus puertas a la comunidad la inclusión en la educación requiere un cambio de mentalidad en la sociedad para que la educación para todos sea educación para todos sin excepción lograrlo es responsabilidad de todos incluyendo tuya y vimos el video de educación e inclusión por las Naciones Unidas en el cual nos ha mostrado recomendaciones para todos los gobiernos y los ministerios de educación a nivel mundial pues importantísimo y bueno y esta semana o el 4 de febrero para ser más preciso se conmemoró el día mundial contra el cáncer el día mundial contra el cáncer surgió el 4 de febrero del año 2000 dentro del marco de la cumbre mundial contra el cáncer celebrada en París para el nuevo milenio la publicación de la carta de París tiene como gran objetivo la investigación y prevención del cáncer mejorar las atenciones al paciente aumentar la concientización sobre la enfermedad y movilizar a la comunidad mundial para hacer progreso contra el cáncer además incluye la adopción como tal del día contra el cáncer y el cáncer es una enfermedad que provoca un crecimiento de forma incontrolada y anómala de un grupo de células del organismo dando lugar a la aparición de un bulto o masa esto sucede en todos los tipos de cánceres excepto en la leucemia es decir un cáncer en la sangre si no es tratado el tumor puede invadir el tejido circundante y provocar la metástasis en diferentes puntos del organismo llegando a diseminarse a otros tejidos y órganos el motivo principal por el que se celebra el día mundial de la lucha contra el cáncer es para aumentar la concientización de la población mundial sobre la enfermedad así como para movilizar a toda la sociedad con el objetivo de lograr avances tanto en la prevención como en el control de la enfermedad según las estadísticas más recientes brindadas por el observatorio mundial de cáncer del año 2020 ente encargado de registrar las estadísticas relacionadas con la enfermedad a nivel global refiere que los tipos de cáncer más comunes en el Perú son los siguientes próstata 12.5% cáncer de mama 9.5% cáncer de estómago 9% y colon rectal cáncer de colon rectal 6.6% en el Perú el cáncer continúa siendo una de las principales problemas de salud pública al año mueren más de 50.000 personas y aparecen alrededor de 70.000 nuevos casos de cáncer sabemos que en Perú el cáncer ya es la primera causa de muerte esta enfermedad no se detiene sigue en aumento actualmente más de 175.000 peruanos padecen de cáncer comenta Adolfo Dammert presidente de la liga contra el cáncer en la región en la región de las Américas el cáncer es la segunda causa más fuerte más frecuente de morbilidad y mortalidad después de las enfermedades cardiovasculares y es una base importante de las desigualdades de salud a nivel mundial se estima que hubo 19.9 millones de nuevos casos de cáncer y 10 millones de muertes por cáncer la carga del cáncer aumentará aproximadamente un 60% durante las próximas dos décadas lo que afectará aún más a los sistemas de salud a las personas y a las comunidades es fundamental tomar medidas preventivas y promover hábitos saludables en nuestra vida diaria como una alimentación equilibrada practicar regularmente ejercicios físicos evitar el consumo de tabaco y alcohol y realizarse chequeos médicos regularmente para luchar contra el cáncer la prevención es clave la política pública en el sector salud que garantice el acceso igualitario para todas las personas son fundamentales para evitar sigan incrementándose estos casos vamos a ver un video donde aparece el doctor Jarbas Barbosa director de la organización panamericana de la salud de la ONU el cual manda un mensaje por el día mundial de la lucha contra el cáncer me complace unirme a la comunidad global para conmemorar el día mundial contra el cáncer y prestar mi voz a la campaña de este año para cerrar la brecha en la atención en las Américas más de 4 millones de personas son diagnosticadas con cáncer cada año generando un impacto negativo en las personas las familias y las comunidades los riesgos de cáncer se pueden reducir abordando los determinantes sociales ambientales de la salud que afectan la exposición y el comportamiento de las personas en ese sentido la organización panamericana de la salud y la agencia internacional para la investigación sobre el cáncer emitieron en octubre de 2023 el código latinoamericano y del caribe contra el cáncer con recomendaciones sobre comportamientos individuales y políticas de salud pública para prevenir o reducir los riesgos de cáncer para quienes padecen de cáncer la supervivencia puede mejorar con un acceso más equitativo y oportuno al diagnóstico y al tratamiento para fortalecer la respuesta del sistema de salud al cáncer la OPS está apoyando la implementación de tres importantes iniciativas mundiales la estrategia mundial para la eliminación del cáncer cérvico terino cuyo objetivo es lograr una cobertura de vacunación contra el VPH del 90% una cobertura de detección del 70% y una cobertura de tratamiento del 90% para el año 2030 la iniciativa mundial contra el cáncer infantil cuyo objetivo es lograr al menos un 60% de supervivencia en niños con cáncer para el 2030 y la iniciativa mundial contra el cáncer de mama cuyo objetivo es reducir la mortalidad mundial por cáncer de mama en un 2,5% anual para el año 2040 el cáncer cérvico terino afecta a más de 74 mil mujeres cada año en las Américas y tiene potencial para ser eliminado la OPS está apoyando a los países para establecer planes de eliminación del cáncer cérvico terino y aumentar la cobertura de vacunación y detección del VPH incluyendo facilitar el acceso a vacunas medicamentos y pruebas de laboratorios a través de los fondos rotatorios regionales de la OPS para el cáncer infantil que afecta a más de 45 mil niños cada año en la región las tasas de supervivencia varían dentro y entre países lo que pone de relieve las disparidades en el acceso a la atención la OPS trabaja con sus estados miembros en 18 países para fortalecer los servicios de salud para el cáncer infantil incluyendo la capacitación de más de 110 mil profesionales de la salud en prácticas de detección temprana en el área de cáncer de mama la OPS se centra en la detección temprana estableciendo estándares de calidad para la mamografía y capacitando a los proveedores para mejorar las tasas de detección del cáncer de mama trabajemos colectivamente para priorizar la prevención y el diagnóstico y tratamiento equitativo y oportuno del cáncer a través de nuestros esfuerzos conjuntos podemos cerrar la brecha en la atención del cáncer para garantizar mejores resultados de salud para todas las personas importantísimos los diagnósticos tempranos de esta enfermedad que año a año incrementa progresivamente el 60% en las próximas dos décadas los tratamientos son carísimos los seguros de igual manera son carísimos neoplásica que es el instituto nacional de enfermedades neoplásicas que está acá nada más muy cerca en el límite de Angamos con la avenida de aviación colapsado totalmente citas te dan después de dos meses de dos meses tres meses cuatro meses la gente afuera esperando cuando un familiar obtiene esta enfermedad tienes que vender tu casa tienes que vender tu carro tienes que hipotecarse porque la salud lamentablemente no es accesible cuando un familiar tuyo cae con esta enfermedad y lamentablemente hay clínicas oncosalud o privados que están dedicados a esto y que tienen que pagar muy fuerte para los tratamientos de cáncer que son muy costosos y el aumento también como ha señalado el doctor referente al avance del cáncer infantil o sea eso también se puede prever la medicina preventiva es muy importante y es lo que es la apuesta que estamos haciendo en toda esta etapa en la práctica a nivel de Perú tenemos pues en primer lugar el cáncer de próstata con un 12.5% el cáncer de mama con un 9% el cáncer de estómago con un 9% también y el cáncer de colo rectal en un 6.6% bueno y bueno vamos a una una noticia que favorece a la comunidad de personas con discapacidad ya que el Ministerio de Cultura aprobó el acceso gratuito a las personas con discapacidad a todos los museos o a los museos el Ministerio de Cultura aprobó el acceso gratuito a las personas con discapacidad a los museos museos de sitio o sitios arqueológicos donde se encuentran bajo la administración del sector cultura en el ámbito nacional decidimos que la entrada sea totalmente gratuita para las personas con discapacidad para poder trabajar nuestro plan de adecuación y ya tenemos algunos museos que están acondicionados para cumplir con el deber de nosotros como estado de brindar el servicio inclusivo a aquellas personas que tienen discapacidad visual o algún tipo de limitación para su desplazamiento señaló la Ministra de Cultura Leslie Urteaga El Ministerio de Cultura cuenta con algunos museos con sistema brailler como el Museo de Sitio de Quinoa en Ayacucho el Museo de Sitio Huacarrajada Zipan en Lambayeque el Museo Tumbas Reales de Zipan el Museo de Arte Italiano el Museo de Pachacamac el Museo Nacional de Arqueología Antropología e Historia del Perú y el Museo Nacional de la Cultura Peruana en tanto la zona arqueológica monumental de Huaycán de Cieneguilla cuenta con un circuito accesible para las personas con discapacidad así como el Complejo Arqueológico Mateo Salado que cuenta con un circuito inclusive para personas con discapacidad motora esta decisión se tomó en concordancia con el artículo 30 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo y permitirá a las personas con discapacidad debidamente acreditadas ingresen gratuitamente a 89 bienes inmuebles prehispánicos entre los que se encuentran sitios y monumentos arqueológicos reconociendo el derecho a este grupo poblacional a participar en igualdad de condiciones en la vida cultural como parte de estos derechos deben tener acceso a material cultural en formatos accesibles a programas de televisión películas teatros y otras actividades culturales al igual que a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales tales como teatros museos cines bibliotecas y servicios turísticos en la medida de lo posible tengan acceso a monumentos y lugares de importancia cultural nacional la verdad esta iniciativa es muy buena ya la ley lo contemplaba también contempla descuentos a espectáculos no deportivos o deportivos y algunas instituciones o plataformas si lo vienen haciendo sin embargo hay algunas que todavía no hay descuentos hay tarifas preferenciales para CONAIS pero sin embargo muchas veces no es fiscalizada porque no sabemos cuánto porcentaje de las entradas para los conciertos para los estadios para los partidos de fútbol tienen acceso a las personas con discapacidad con el descuento me parece que es un va desde el 10% hasta el 25% de descuento bueno felicitaciones después a la ministra de cultura Leslie Urteaga por esta iniciativa ojalá que se siga así en este avance de apoyo para las personas con discapacidad en diversas actividades y esto es lo que queremos y este es el objetivo también de nuestro programa difundir este tipo de trabajos cuando son serios lo señalamos y lo felicitamos cuando hay que criticar también hay que criticar José Luis efectivamente y hoy día ya debe estar por culminar había un control selectivo en paratletismo la preselección de paratletismo está en la vivienda ya me imagino que han terminado las competencias para el torneo de Jalapa México que es el primer torneo de paratletismo no había en Dubái ahora me parece que es el segundo torneo de paratletismo en el circuito paralímpico muchos integrantes de la preselección son de la asociación sin límites desde acá les llamamos los mejores éxitos y que hayan logrado mejorar sus marcas y tiempos para que puedan acceder también a a un cupo para que ya participara en Jalapa México y también hay que agradecer me parece que también felicitar y seguir impulsando a Jesús Castillo que está en proceso de admisión ¿no? Se está postulando a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ya ha estado en el estadio de San Marcos rindiendo sus pruebas sus pruebas y desde acá agradecemos a todo la oficina de admisión es un deportista de alto rendimiento sería un privilegio para San Marcos que también tanto para Jesús que puede ingresar tanto para San Marcos que tenga a Jesús Castillo dentro de sus filas medallista de plata de los Juegos Panamericanos de Santiago y está en proceso creo que su examen creo que es el próximo domingo me parece va a continuar con el proceso y bueno y seguir invitándolos a todos a los talleres de los sábados en Santiago de Surco Polideportivo Sagitario los sábados desde las 9 y media de la mañana hasta las 12 de mediodía invitamos a todos los chicos que ya hay más de 20 chicos en Parateltismo la selección de bolsentado también va y son bienvenidos en el Polideportivo Sagitario de Surco y para las personas que nos están escribiendo y sí señalar nuevamente que hoy empieza el año nuevo chino el año chino ¿no? el año del dragón el año del dragón el dragón el único animal imaginario del horóscopo chino asociado con la prosperidad y el éxito y decirles a las personas pues que han nacido en el año del dragón ¿quiénes son los que han nacido en el año del dragón? a ver tenemos acá los que han nacido en 1904 en 1976 1926 1940 1952 1964 1964 1976 1988 2000 2012 y 2024 son los que están dentro del año del dragón ¿no? así es hoy día hay seguramente muchas muchas actividades a raíz del liderazgo bueno agradecer a RCR por siempre recibirnos cada sábado a las 11 de la mañana nos vemos el próximo sábado con más Depor Sin Límites chao gracias por sintonizar Depor Sin Límites dirigido y producido por José Carlos Casas Carrión los esperamos en nuestra próxima edición con lo último del mundo para deportivo here we go here we go here we go here we go